¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te aturera de frente la mente, te lavo la guía De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you were one of you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me aprendes aunque no me estés tocando You know I got all I have to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te aturera de frente la mente, te lavo la guía De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's raining all over your face, I was too I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te aturera de frente la mente, te lavo la guía De noche, de día, de noche, de día De noche, 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 de noche